Quiero decir mamá por una sola vez Quiero sentir que está, que no me la inventé Quiero saber cómo es, tal cual yo la soñé Y preguntar por qué no se dejó querer Mamá, no dejes de soñarme Mamá, no intentes olvidarme Mamá, yo soy tu milagrito Yo sé que volverás Mamá, te necesito Quiero decir mamá sin ponerme a llorar Sentir que no se fue Saber que la encontré Buscar entre su cara, su supo si después Volverme chiquitita Por una sola vez Mamá, no dejes de soñarme Mamá, no intentes olvidarme Mamá, yo soy tu milagrito Yo sé que volverás Mamá, te necesito Te necesito